Me desperté Sábado por la mañana Me desperté Pensando en ella Cuando la veo pasar Mi corazón Se estrella Solo quiero un beso de ella Yo solo quiero, yo solo quiero Solo quiero tus besos Tú sabes lo que quiero, baby Solo quiero un beso de ella Yo solo quiero, yo solo quiero Solo quiero tus besos Tú sabes lo que quiero, baby Oh, yeah Sábado por la mañana Oh, yeah Sábado por la mañana Y en las noches lloro Ocho horas de soledad Mi corazón vacío Esto no lo puedo aguantar Y en las noches lloro Ocho horas de soledad Mi corazón vacío Espera un nuevo día Solo quiero un beso de ella Yo solo quiero, yo solo quiero Solo quiero tus besos Tú sabes lo que quiero, baby Solo quiero un beso de ella Yo solo quiero, yo solo quiero Solo quiero tus besos Tú sabes lo que quiero, baby Tú sabes lo que quiero, baby Oh, yeah Solo quiero un beso de ella Sábado por la mañana Solo quiero un beso de ella Solo quiero, solo quiero, solo quiero Solo quiero un beso, ey Solo quiero un beso Solo quiero un beso Solo pido un beso Sábado por la mañana Me desperté Pensando en ella Cuando la veo pasar Mi corazón Se estrella Solo quiero un besito Pa' comerte poquito Lo que yo necesito Solamente un besito Solo quiero un besito Pa' comerte poquito Lo que yo necesito Solamente un besito Dame un beso Que tú ya hasta el lunes Quiero verte brillar Como la luna Mi amiga Amén Gracias por ver el video.